Un logro importantísimo en el plan de desarrollo nacional, la inclusión no solamente del desarrollo de la política de libertad religiosa, sino también en las cuentas nacionales. El partido Mira y Colombia Justa Libres comparten esta gran noticia para toda Colombia, para todo el centro creyente de Colombia. Seremos tenidos en cuenta con toda la labor social que por más de 150 años hemos ido desarrollando y la aplicación inmediata de la política pública sancionada durante el año anterior. Un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo da la posibilidad de continuar fortaleciendo la política pública de libertad religiosa en todo el país. Gracias al apoyo de Colombia Justa Libres del partido Mira que convencieron también a los ponentes del plan para que quedara incluido. Ahora como gobierno nacional, ejecutivo y legislativo nos fuimos para sacar adelante no solo la interpretación de la política pública, sino para visibilizar y posicionar el aporte social y el transporte de la formación que realizó el sector de Dios en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira Partido Político.